Somos una delegación de Venezuela del Parlamento venezolano, soy presidente de la Asamblea Nacional y teníamos tiempo preparando esta visita del Parlamento colombiano porque necesitamos en este momento, y un momento además por toda la coyuntura, muy oportuno para poder prender las alarmas internacionales no solamente de lo que está sucediendo con el Parlamento en Venezuela, sino a mucho más profundidad la crisis entera que está viviendo el país. Quiero comenzar brevemente, en segundos, contándoles un poco la crisis del Parlamento que la esbocé en el discurso, pero es un reflejo de lo que está pasando con el resto del país. Fíjense ustedes, nosotros fuimos electos a Asamblea Nacional hace un año. Fue la elección con mayor votación en la historia venezolana. 14 millones de venezolanos votaron en un país donde tienen derecho a votar 20 millones de venezolanos. Inmediatamente el gobierno de Nicolás Maduro se dedicó a cercenar todo lo que significa el poder, muchas gracias, el poder de la Asamblea Nacional e impedir que la Asamblea Nacional hoy por hoy pueda realizar sus labores constitucionales más básicas. Nosotros no podemos hacer leyes, nosotros no podemos hacer el control sobre la administración, nosotros no hicimos ni siquiera el presupuesto venezolano.